Bueno, pues hola y muy buenos días a todos los amigos, suscriptores y personas que vayan a ver este vídeo no sé si era mini o grande lo único que sé es que me han dado un pequeño pergamino de invocación de buscan recomiendan ir en grupo de 5 personas y vier yo solo así como suena, vier yo solo me voy a aplicar la mejora física me quedan 7 millones, compro unas cositas bueno, voy a comprar otra un poco si se vende una cosita que se tiene que vender no lo había de velar ahora porque ese día de hoy es el otro vídeo que se va a subir, creo bueno, que se está está para que se procese el norte pero que es una hora y pico que la madre si no, se trata de tan cerca no veo si el suelo está plano, está curvo vale, a ver si aquí me veo, ahí voy pero ¿quién la dice? era eso chato chato no me lo puedo creer hay tía que me vola y me ataca pues sí, me queda dinero así que ahí se lo aplico y es por ella, a ver, recomiendan 5 personas y voy yo más solo que la una y voy yo más solo que la una y voy yo más solo que la una pero bueno, vamos a ver cómo se da la película estoy con lo de la comidita, sí vale, esto es vale, recomendado para un grupo de 5 jugadores y voy yo más solo que la una ¿sabes? 5 jugadores y voy yo solito a invocarlo a ver a tu va a salir chunga la película vale, sí, pero ya aquí el caballo que adentro no lo deja mirando ni harto ni loco a ver, sal ya mira aquí adentro no deja el caballito pasa cualquier cosa rara quita, quita hasta aquí van a salirnos o yo te deja aquí y luego te llamo si no así lo reviento pues si lo reviento con el péndulo madre mía esto es un sueño tomo al loro y conocimiento no me lo puedo ver pues que me dan premio, que bueno nuestro padre nuestros 1050 se va por arriba nosotros que quedara por aquí que bastante chunga vamos a pasar a buscar este como para que encima la ayuda que puede ser un poquito blanco otro, que guapo el chorrito ¿no? me parece un chorrito de luna no lo sé como de energía pues que guapo chato bueno bueno, vamos a hacer una locura venga, si me mata que me mate ¿qué vamos a hacer? dicen que no hay penalización así que luego sería hacerlo con alguien más un grupo de 5 un grupo de 5 ¿sabes? un grupo de 5 ¿sabes? ya verás tú, no os voy a dedicarlo a esto que feo chato no está buena ahora yo no sabía que vamos a ganar a esto que se ha cabreado espérate no juro que ya está me gasto un millón y medio para esto de verdad osea me gasto un millón y medio pero chato yo me pienso que los bolsillos estos son más chungos de verdad me están defraudando claro me pienso que son como los del mundo pero para mí son y luego pues pasa esto pues nada ya está fíjate que corto va a ser el vídeo cooperativo pero esto es lo que me dan pero ya donde tengo que ir a cobrar las recompensas me estás vacilando, tengo que ir a otro lado no viene el espíritu oscuro osea solo me da un punto de contribución no me da un punto de contribución no me da un punto de contribución pues yo no espero una puta como os lo digo que suena jajaja no me esperaba unas botas no me esperaba es que solo me van a dar punto de contribución 5000 metros para ir a cobrar el precio estamos apañados bueno pues mira iba a ser el más largo del día va a ser súper cortísimo me gasto una mejora física que al final me voy a tener que ir que no te da ganas matar monstruos para aprovechar el millón y medio que me acabo de gastar para nada y si me he puesto la piedra la protección yo me pensaba que esto iba a ser uuuu bueno lo bueno es que voy con el caballito que tiene 150% los otros se están criando el otro que ha criado con el glomo que ellos ha sido un churro y bueno no ha sido un churro lo que más salió rana es fusionarlas eso si que me salió fatal pero fatal este no tiene deslizamiento para pasar andar lateralmente así todo chulo pero me da igual de los que tengo de los tiros 8 es el que más corre pero si tiene también lo de deslizarse así que atención me voy para los otros bien bien chato verdad me tengo que hacer 5000 metros para cobrar la recompensa encima son dos puntos de contribución 200 de contribución que le suma vamos que yo ya teniendo 305 no voy a remar pero bueno venga va pues porque no creo que no llevo lo que tengo que llevar pero si estuviéramos donde estábamos me caché y me cogí unos cuantos jarabes y ya me quedaba por aquí sinceramente me he mirado hacia donde vamos me pasa que con 5 jarabes no van a tengo para una hora y poco bueno si mira son 85 minutos pues casi casi no ahora cuando corte una hora y pico me pongo a matar mucho ya veré luego como y el porqué no es que el video es de una hora y pico son 40 y pico 50 gilas y nada más que valen los últimos 10 minutos y digo valen porque es el interés del video el resto no vale para nada el resto es para ver como la gente hace locura sin hacer el spoiler pero es que lo pongo en el titulo a ver los últimos 10 minutos mas claro agua lo que no tengo para editar ni nada y para evitar un día en 40 gilas de 50 gilas y recortar y y se queda lo pego ahí y ya lo he puesto a youtube y fuera aunque haga lo que quiera con esto se tira un día, 10 días para procesarlo encorrocar, no da igual el directo que hice, verás tú a las 19 horas a ver cuándo la hice para poder verse o sea estar disponible para ver me da igual que fueran 144p que a ver cuándo va a estar disponible me voy a dar la risa que acto con las cosas aterráes es que este también aprendió la habilidad esa vez a ver en seco y cuando le hago esto con el justice si me sale mal se para en seco vamos a ir a cobrarlo hasta madre mía yo pensaba que era completar y ya lo tenía oye, muy bien, muy bien, muy bien lo que pasa es el punto de contribución es una porquería madre mía, yo te asustado al piden un grupo de 5 personas y digo, uuuh me he puesto aquí y me matan claro, estos aquí me matan pues nada, resulta ser que pegas unos cuantos garrazos y hasta luego muestran madre mía a lo mejor luego hay un voz como ese grande que viene un poquito pero vamos yo te asustado, un grupo de 5 personas me dicen 5 personas y digo, bueno yo me había pensado que me dio una hora para botarlo y con la mejor afinidad es la protección ya he perdido dos cristales de veintitantos millones de ayer a hoy y no tengo los veintitantos para gastar los cristales pero lo voy a gastar si cobro una cosa en una caja estoy harto de las cajas también un poco porque no me sale nada medio decente 285 millones que recupera 200 y pico de 1.400 millones que ya más más ya me he comprado que han sido dos cajas o tres, dos, tres cajas y ahora otras dos cajas buah un chiste no, no, no bueno, no lo voy a hacer el spoiler vaya a entender porque si, si no me compro una caja de grandes y dos chiquitas antes de la una de las madrugas no voy a hacer el spoiler a ver, nadie se va a ver en la oripida del vídeo que no merece nada sinceramente los últimos diez a veinte minutos yo, por bueno pero voy a ver si me voy a enterar el vídeo para que para ver como es la gente y yo lo he pensado digo, va, lo corto, bravo, ¿y para qué? si en la vida hay cosas buenas y cosas malas tú en la vida no puedes arrastrar lo malo y quedarte eso bueno, cataniao te toca vivir con lo bueno y con lo malo convivir con las dos cosas y hacer todo lo posible por quedarte con las cosas buenas y por repartir cosas buenas todo lo que puedas entonces, echando que hasta donde voy a tener que ir a cobrarlo que verdad a ver, me viene de lujo me viene de lujo porque yo ahora por aquí me llevo luchando una hora y pico tengo tabaco pero no tengo tubos bueno, tabaco tengo, digo porque tengo pero lo que hay nada me no se fuma un niño cacas no se lo hace se nota que es más rápido, no se ni por dónde ir se nota, se nota es que me acostumbra a ir a un 150% entonces 156 es poco pero luego también hay que sumar a la generación que también chetaita entonces cada vez que le da el rume este el aceleró flipas este ahora mismo al mejor cabello y este me lo compré en 200% lo que no se si estaba subido el todo muy bien o la cabello de subido se que estaba chetaito que fue una millonaria y ya he hecho el primo porque al haber juntado los caballitos dos tier 7 y que me salgo un tier 6 se salió perdiendo a las malas en el pero de los casos sube dos tier 7 al máximo los vendes y por lo menos se acaba de 50 a 80 minutos cada uno ahora aunque suba el tier 6 a la estratosfera pues no me voy a servir de nada porque no vale para lo único que vale si lo subo es para la experiencia de y yo creo que no para eso como que subiese vamos he hecho el tuntín pero bien es que no chato hasta donde me vas a llevar para cobrarlo 160 metros que es? grana? me tiene toda la pinta mejor que estamos ya hay tan hacibe demasiado obra que bien salud disculpa ya veremos ahora maravilla se nota se nota eh y además que no gira tanto como lo que pero eso es importante y mucha velocidad no gira tanto como lo que si vamos a hablar está muy claro que me vamos a hablar pero si tanta distancia no me graba la peli bueno por nada yo ahora aprovecharé los 75 minutos con lo para ver que me quedan este ya que hayas hecho no voy a poder afrochar aquí es por el premio pero quería que lo vienes porque yo nunca lo había hecho vamos de hecho me gasto un millón y pico me pongo a la piedra de de la protección porque pensaba que iba a ser lejos y no ha sido guaaaaa si ma je 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 y vaya churro ahi vaya churro o que brillo tiene eso de los chatos pero vamos a hablar con esta princesita que pasa con rayitos de luz pero igual que estos aguas claro se tiene que mojar las raíces si no el árbol eso que era luz me da por el otro lado oye si chato esto es un espejo no lo que pasa es que lo han texturizado antes se veía mejor antes se veía mucho mejor este rollo lo han cambiado todo con uno de los parches que pusieron y han hecho que las texturas sean muy raras, ya no se ve tan bien que si, que eso lo habrá hecho pero esa optimización se ha ido de la mano por la calidad de los residuos sobre todo del agua mira como se ve el chato ¿sabes que se te ven las braguillas en el suelo? ya no que se te ven porque se te ven sino en el suelo también ah que guapo madre mía bueno a ver chata no hay justificación para sacrificio no debe ser sacrificio con Veeder no hay justificio con Veeder no hay justificio con Veeder pero 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 la operativa derrotamos Tanto, me está vacilando Y ahora si viene Oh, y que... Oh, 5 Que fueran cargaritos Otra, espera a ti Que lo mismo si es algo bueno Espera a ti Que me ha dado 5 Ay, bueno, me han dado más 1 Que guapo Que me ha dado 5 Ya podía ser una bolsa de capran 5 Madre, y si me dirán 5 bolsas de capran 4 5 Vale, me han dado medallones Capucha vieja, que hago yo con una capucha vieja Medallones, medallones, medallones Y una piedra Medallones, medallones Y otra piedra Bueno, vaya basurita de premio de nuevo Eh, sí, es un poquito de basura Las capuchas viejas Todavía tiene la capucha No debería haber alguien que se tortura en el campo Silvia Antes nada Vamos a presentarle a nuestra reina Por favor, continúe Pero que dejara hablar con la reina Hola, ya está Hablamos con la reina y te da enciende contribución Vuelto con una foto guapa Qué bonita Las hojas flotando de verdad Si pudiera hacer zoom en las hojas Ay, qué bonita ¿Puedes sentir el dark shadow hidden in the far distance? No, de la diosa silva ¿Taleteca? ¿Quién me das? ¿Qué me? Déjate Esto cocino a 5 minutos y ya lo tengo O más Más que lo que me da me refiero Ay, por favor Las hojas plateadas Espero que lo estéis viendo Bueno, para esto te tienes que verlo más tarde Bueno, mire, podemos ver a la reina de C No tan cerca Si tan cerca, pero no hay Sino aquí Qué guapa chata Al loro el brillo de la corona, niño Mira cómo le brilla la corona por su padre Madre mía, qué guapa la princesa O la reina La reina, ¿no? Sí, la reina de cómo sirva Madre mía, con la reina de cómo sirva El trajecito no está tan bonito como debería de estar Miren el cabarbol chato Qué bien hecho está Y las hojas, que esto es lo que yo quería hacer Miren las hojas plateadas Qué bonitas flotando Uy, ahí va Uy, qué guapo chato Bueno, pues ya está Ya tenemos eso hecho Mándonos duras Mándonos duras Ya que hago una cosa Hago todo junto Pero yo me pensaba que iba a ser Pues eso Oh, pero chumbo chumbo Vamos, si no, no me gasto yo un millón y medio Hay que estar colgado Bueno, quiero para lo de la tontería de las cajitas Y esto, con lo que tengo no lo subo Y lo que tengo lo quiero para otra cosa No va a subir con 20 puntos 210 puntos, no me interesa No me interesa Pues lo mismo, luego lo pongo a reconectar 25, 25 Mira, el arquero Oye, sí Me cambio Esta clase aún no está disponible para jugar A ver, disponible está Lo que pasa es que no me dais acceso Disponible está Porque con los parches que hay metido gordos Está ya el arquero Llegan y todo a fechas Pero bueno No le meto 200 y pico He desaído alguien Me han puesto un tercero Y me gustaría subirlo a nivel 10 Pero ya ver A ver, sé que también En vez de reconectarlo Puedo subir a nivel 10 Y que no va a subir ¿Ves? ¿Ves? Ni con los 33 Esos son 210 puntos Más en falta otros 200 y pico Si es que esto está Esto de chiste Así que nada Vamos a ir para allá Voy a aprovechar la mejora física Es el 30 y pico minutos Los jarabecillos que me quedan Voy a cambiar la piedrecita Que se cambia en 4 minutos Y a todas las morcillas Claro Aquí hay que sacar el partido Ya que ha gastado dinero No quiere venir aquí Ya está reconectado Ya tiene una mesita O un trajecito de reconexión Pero bueno Si es que le vamos a hacer No hay nada más Claro Es que vamos a aposta En la zona extra Precioso Bueno, venga ya Que si no Llevo ya 18 minutos Y no creo que fuera largo Bueno, muchísimas gracias A todas si te lo hagan Solo es que subís pasar Por los directos Os deseo que paséis Una muy feliz semana Por favor Intentad tratar A las demás personas No, pero tráetenselo Y siempre que podáis Ayudar a las demás personas Que gratis Aunque eso no sea Porque es gratis Ayudad más Un saludo y un abrazo A todos Y en excepción Atentamente Y ahora Entra una zona segura Oye que sí Y que bien